La Intendencia de Montevideo La Intendencia de Montevideo retiró las multas a los autos que estacionaron semanas atrás afuera delante de la arena durante una jornada de vacunación. En la imagen, que se hizo viral a mediados de marzo, se observa a inspectores de tránsito multando a personas que habían estacionado en zonas no habilitadas fuera del recinto. Por lo tanto, entonces, lo que se cometió fue una falta. Las personas habían dejado sus autos allí mientras iban a vacunarse contra el bicho. Lo que estamos viendo en estas medidas es que la justicia no se aplica de forma igual para todos. Cuando se comete una falta y es en favor del bicho, de los beneficios del bicho, o sea, de los objetivos del nuevo orden mundial, esa falta entonces no se considera. Mientras que cuando un ciudadano comete cualquier otra infracción o cualquier otra falta, ahí sí se lo multa entonces y tiene que pagar una cuota. O sea, vemos un doble criterio de lo que es la justicia. La Intendencia Montevideo explicó en su momento que las multas se aplicaron ya que es una zona en la que no se puede estacionar. Pero que no hubo una orden directa de ir allí a aplicar multas, sino que fue por un recorrido habitual de los inspectores. Lo que estamos viendo entonces es la aplicación del método conductivista como se hace con la rata de laboratorio. Cuando una rata hace lo que nosotros queremos, le damos un beneficio. En este caso le dan el queso, o sea, le anulan lo que son las multas de tránsito por falta, porque estaban en falta esas personas. O sea, no se aplica la ley, ni siquiera se aplica la ley cuando es a favor del bicho. Dice, posteriormente la Intendenta Carolina Cose dio la orden de no aplicar más multas y de guiar a los conductores hacia el estacionamiento interno delante de la arena. En ese momento el edil nacionalista Diego Rodríguez solicitó a la comuna que las multas quedaran sin efecto. O sea, vemos que todos los partidos políticos cuando es en objetivo del gran hermano, o sea, del nuevo orden mundial, trabajan en conjunto. Tenemos la buena noticia de que la Intendenta Cose resolvió dejar sin efecto estas multas, lo cual nos alegra muchísimo Índico. Un dato interesante es esta foto delante de la arena en la cual ustedes pueden ver a miles de personas reunidas, lo cual es un caldo de cultivos y supuestamente hay un virus que es mortal. O sea, el Ministro de Salud Pública pone en riesgo a miles de ciudadanos. Pero la justicia entonces no le aplica ninguna sanción al Ministro de Salud Pública, no se lo llevan preso, no pasa nada. O sea, estamos viendo un doble criterio, por ejemplo, al Ministro de Salud Pública no se lo sanciona, pero por otro lado, los otros días en Maldonado, la caravana por la verdad, a tres personas se las llevaron detenidas, que no había más de 100 personas en la plaza, reunidas. Y bueno, se las llevaron detenidas únicamente por decir la verdad y cantar el himno. Ahí sí se los llevan detenidos, toda la fuerza policial, mientras que el Ministro de Salud Pública reúne a miles de personas, o sea, es un caldo de cultivo que ni siquiera están vacunados, o sea, se van a vacunar y por más que reciban la vacuna ese día no van a tener anticuerpos, o sea, expone a miles de personas a enfermarse y no ocurre absolutamente nada. Lo que podemos sacar en conclusión es que se aplica la ley para pisotear al pobre diablo, o sea, a los médicos por la verdad, a la caravana por la verdad, etc. Pero para los poderosos entonces no se aplica la ley, nadie llamó a declarar al Ministro de Salud Pública, ni al encargado delante de la arena, no pasó absolutamente nada, silencio de absoluto. Y también decirles que murieron dos personas haciendo la cola en elante de la arena, que se ve que es de las cosas más peligrosas entonces hacer la cola en elante de la arena. No se sabe si esas personas fueron inoculadas o no, eso es un dato interesante que nadie investigó nada, porque claro, cuando es el poder, nadie investiga nada. Quería mostrarles esto para que ustedes aprecien lo que es el doble discurso. Cuando el poder hace una cosa, no pasa nada, pero cuando el pobre diablo entonces quiere informar a la población y decirles las verdades, ahí le cae todo el peso de la ley. Y bueno, nada más, espero que les haya gustado el video. Si les gustó el video, suscríbanse, compártanlo, y nos veremos en el próximo video. Hasta la próxima.